Canal 6 TV Se aproxima la época de fríos y en las zonas altas de Ixtapaluca, muchas son las personas que debido a su condición no siempre pueden adquirir ropa o cobijas para abrigarse. Es por ello que la Defensoría de los Derechos Humanos, en conjunto con el Ayuntamiento de Ixtapaluca, iniciaron el programa Cobija un Corazón 2018. El impacto y más que nada que la comunidad de Ixtapaluca ha apoyado muchísimo este programa y la verdad que este año pretendemos juntar más de 2.500 y beneficiar a más gente que el año pasado. Esto para ayudar lógicamente a la gente con más necesidades económicas, más vulnerable, nos basamos básicamente a lo que es la zona alta de Ixtapaluca. Esta iniciativa invita a los ixtapaluquenses a donar cobijas o ropa de frío para las personas en situación de vulnerabilidad mismas que se entregarán en zonas como Río Frío, Ávila Camacho, Jiménez Cantú y Pueblo Nuevo. Usted podrá donar abrigos, chamarras, suéteres, sudaderas, mantas y cobijas limpias y en buen estado o nuevos. Podemos donar cobijas, chamarras, suéteres, bufandas, ropa para bebés. No estamos pidiendo que sean nuevos, no, pero que existen en buen estado, que la gente todavía tenga la oportunidad de utilizarlas y de disfrutar esa prenda. El programa estará disponible a partir del 18 de octubre al 18 de diciembre. Sus donativos serán recibidos en las oficinas de la Defensoría, ubicadas en el edificio Su Casita sobre la avenida Morelos, en la unidad habitacional Los Héroes. Y si tienen cobijas o tienen cualquier prenda que nos pueda ayudar, que nos pueda servir, yo personalmente voy por ellas a su domicilio o a donde ustedes me digan. Por ejemplo, el teléfono de mi oficina es el 73 15 40 54 y el de mi número personal es el 55 68 01 26 21. Reportando para Canal 6, Javier Gutiérrez.